Hasta el Centro de Promoción Cultural de la Comunidad de Belic en el municipio de Niquero, llegaron los integrantes del Coro Ismaelillo de Granma, como parte de su gira de verano por territorios de la provincia. Porque los 40 años del coro hay que celebrarlo en grande. Desde 1983 que Reinaldo Pérez y Irene Nubiola tuvieron la genial idea de hacer el Coro Ismaelillo y estoy muy feliz con los resultados que hasta ahora hemos tenido. Por el coro han pasado muchos niños que por supuesto han crecido, hoy son artistas. El coro transmite muchos valores, da mucha alegría donde quiera que se presente y por eso es que continuamos con este trabajo que verdaderamente requiere de bastante esfuerzo. Durante el concierto para los habitantes de esta comunidad costera compartieron escenario con el Taller de Creación Infantil Atrapasueños de reciente creación con la misión de llevar el arte a los hogares. Ha sido una tarde maravillosa junto al grupo Atrapasueños que nos han regalado también su quehacer, nos han dicho cómo hacen el arte y nos ha encantado porque lo que hacen es algo muy valioso para las familias cubanas. Esta reconocida unidad artística granmense celebra este verano el aniversario 40 de su fundación con una gira que pretende extender a todos los municipios de esta oriental provincia. Ellos atienden mucho la parte humanística, la parte educativa, aprenden de la historia, aprenden cómo vestir, el buen uso correcto de las palabras, de cómo comunicarse, de cómo llevarse en sí, entonces somos una familia toda. En su periplo por el costero territorio niquereño, los ismaelillos visitaron el Centro de Pioneros Exploradores Marinos y el Monumento Nacional Las Coloradas, sitio que atesora parte de la historia de Cuba relacionada con los acontecimientos del 2 de diciembre de 1956. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.